En el taller automotriz de Lecoi número 6, el miembro del comité central y jefe de su departamento de política de cuadros, Humberto Camilo Hernández Suárez, fue impuesto de la interrupción por la falta de insumos. Instó a buscar alternativas para diversificar prestaciones que pueden ofrecerse a emprendedores particulares, de esa forma habrá resultados económicos y mejora salarial para el colectivo. La empresa pesquera industrial de Cienfuegos mostró un mejor panorama, tiene utilidades en el primer trimestre del año, luego de meses de pérdidas. En diálogo con directivos y trabajadores, Camilo Hernández Suárez, supo que se buscan opciones para las capturas de la acuicultura que permiten presencia en el mercado interno, consumo social, exportaciones y alimento animal, encargo para la cría y ceba de ciprimios. Constató un ambiente favorable en la industria donde 84 productos de valor agregado son fruto del ingenio y solución a las carencias. En la empresa de servicios portuarios del centro, la funcionaria del departamento ideológico del comité central del partido, Olga Litsi González Fernández, recorrió la zona 2 de la Rada Cienfueguera, donde las utilidades descansan en exportar rajón que se emplea en México y las obras del Tren Mayor. Estuvo al tanto la funcionaria del éxodo de fuerza calificada y experimentados obreros en el manejo de mercancías, debido al poco arribo de buques y sobrepagos por estadía, que afectan sobremanera la remuneración salarial. Solo el empleo temporal permite la continuidad de las labores, pero no es la solución. Al Hospital Provincial de Cienfuegos llegó el vicejefe del departamento ideológico del comité central del partido, César Joel Suárez Pellé, donde conoció la historia de la institución y sus experiencias en aplicar estudios científicos vinculados con la Academia de Ciencias de Cuba y las organizaciones mundial y panamericana de la salud. Junto a la primera secretaria del partido en la provincia, María Fernández López, el dirigente constató el esfuerzo del personal sanitario para prestar un mejor servicio, pese a la falta de insumos y medicamentos. Al término de la jornada conversó con residentes en la llamada Comunidad del Fanguito, quienes contaron de las encomiendas para erradicar vulnerabilidades, y Suárez Pellé se interesó por mujeres con tres hijos o más, la incorporación laboral y situaciones personales que pueden afectar la calidad de vida. Boric García Cuartel, Loti Sur.